Antonieta compró una casa pero no puede vivir en paz porque Iván asegura que ella se aprovechó de su hermana enferma para obtener la propiedad. Se abre la sesión. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Señora María Antonieta, cuénteme cuál es su casa. Yo vengo a levantar al señor Iván Barrera por el tema de una casa que necesito que él reconozca la venta de esa casa que se hizo legalmente en enero de este año. ¿Y qué tiene que ver él con esa casa? ¿Qué relación no hubo en la casa? Él es hermano de la dueña de la casa. ¿La que le habría vendido a usted? Sí. ¿Le vendió a usted? ¿Es usted la compradora? Sí. Y don Iván, ¿por qué se niega a aceptar esa compra-venta? Buenas tardes. Buenas tardes. Vengo en representación de Amalia, la cual es una mujer discapacitada. Amalia, hasta el mes de agosto del año pasado, tenía una discapacitación del 60%. Sufrió otro accidente, lo cual quedó limitada casi al 100%. Hasta agosto del 2016, ¿qué limitación tenía? Tenía... Tengo la documentación que acredita que está, digamos, en esa condición. ¿Con qué condición? Físicamente, sus piernas principalmente, física. ¿Pero alguna discapacidad mental? Ninguna. O sea, ella entendía perfectamente dónde estaba, quién era, cuáles eran sus cosas. Así es, correcto. Entonces, ¿por cuál sería la razón? Bueno, no voy a contar la historia. Resulta de que, en primera instancia, la señora María Antonieta fue arrendataria de mi hermana. Con mi hermana, por su discapacidad, ella la atendía, pero también ella no pagaba, digamos, todos los compromisos adquiridos con ella. Yo lo aceptaba, porque en ese tiempo yo vivía con mi hermana, producto de mi trabajo aquí en Santiago. Posteriormente, la señora María Antonieta obtuvo un departamento a través de Servio y se fue de la casa. No muy buenas relaciones con mi hermana. Cuando mi hermana tuvo el problema de la discapacidad ya casi total, ¿verdad? Requería de una persona que la atendiera permanentemente. Se contactó la señora María Antonieta con mi hermana y aceptaron, ¿verdad?, mutuamente en que ella la iba a atender. Entonces, entre tanto, ¿verdad?, ella le dijo que para mejor que le vendiera la casa, mi hermana, le vendiera la casa a ella, para que se asegurara, porque ella le ofreció atención permanente y, a su vez, de por vida, iba a vivir en esa casa, mi hermana, ¿verdad? Yo no estaba de acuerdo, pero tuve que aceptarlo porque era una decisión de ella y, aparte, que está mentalmente bien. Lo acepté. Al comienzo, todo bien funcionaba, bien atendía mi hermana, inclusive limpiecita. Yo, diariamente, por lo menos dos o tres veces, le llamo en el día y vengo cada dos semanas a verla, personalmente. ¿Este trato, estabas hablando de qué época fue cuando se hizo? Del año pasado, más o menos en noviembre del año pasado. Y se concretó la compra al inicio de este año. Ya. Posteriormente, ya cuando se formalizó la compra, la señora María Antonieta ya no empezó a atender a mi hermana como corresponde. Empezó a viajar al sur, producto de una relación que tiene, y, posteriormente, se va y deja a mi hermana a cuidado de una hija de ella, menor de edad. Víspera del día primero de mayo, yo le llamo por teléfono a mi hermana, no me atiende, no me contesta. Con la preocupación mía, viajo el día primero, yo viajo de Quintero, Quinta Región, a ver el caso de mi hermana y la encuentro en un estado deplorable. Totalmente sucia, desnutrida, casi inconsciente. Doy aviso, ¿verdad?, a los que corresponde, que yo también tengo otra hermana aquí en Santiago. Me llamo inclusive la ambulancia. En cierto modo es un poco asiada mi hermana. Y consideran que hay que hospitalizarla. Y le intervienen en la posta central, producto de un hematoma, que tengo también antecedente, ¿verdad? Del cráneo, producto de un golpe. No sé en qué momento se originó ese golpe. Lo que sí está claro, que si yo no llego en ese momento, mi hermana estaría obviamente fallecida. ¿Y con quién estaba en ese minuto su hermana? Sola. ¿No había nadie cuidándola? Nadie. Totalmente sola. ¿Qué edad tiene su hermana? En este momento 68 años. ¿Está mayor? Sí, 68 años. Bueno, es intervenida. En este momento todavía está en rehabilitación, pero eso no pudo venir, aparte de su discapacidad. Y seguimos nosotros con los trámites propios de la situación. Y la semana pasada, sin ir más lejos, tengo que venir a Santiago a buscar unos documentos a la casa de mi hermana. Me encuentro que ya el candado no existe el que tenía, sino que ya está cambiando. Y ahí ahora nuevamente, en esta semana, el lunes estoy, tengo la notificación de venir a este lugar. Disculpe, ¿puedo entrar un pie? ¿Quién es usted? La hermana de María. Yo encuentro que este caballero, perdónenme que lo diga así, es muy carepalo, porque la casa ya es de mi hermana y la venta se hizo, estando él presente en la notaría, leyendo la escritura y él aceptó. Tanto como la señora Amalia también aceptó la compra, o sea, la venta, y mi hermana no le puso una pistola para que aceptaran. Ellos aceptaron de mutuo acuerdo y este caballero, ya siendo mi hermana la dueña de la casa, este caballero va y entra a la casa, entra, y para mí hizo una violación de domicilio porque la dueña ya es mi hermana. Y puso candado en la habitación y se fue. Después mi hermana vio que él hizo eso, entonces mi hermana, claro, para que él no volviera a hacer una violación de domicilio, cambió el candado. Ya, porque como ella era la dueña, él tiene que haber pedido autorización a mi hermana para entrar. Y llamó a mi hermana pidiendo explicaciones de por qué había cambiado el candado. O sea, si yo tengo mi casa y yo no tengo que dar explicación a nadie, si yo cambio la puerta, cambio la ventana, cambio lo que cambio, yo no tengo por qué dar explicación a nadie. En mi casa, tengo lo que quiero. A menos que, estaba omitiendo una parte bien importante que él dijo, estaba corrigiendo innecesariamente algo que él mismo acepta y por lo tanto no hay controversia respecto a sus puntos. Él dice que la casa se vendió de común acuerdo, él dice que estaba enterado, él dice que sabía que eso se iba a revisar y que terminó aceptándolo porque entendía que su hermana estaba con sus facultades mentales intactas. Pero él agrega que todo esto se hizo bajo una importante condición, que era que la señora siguiera viviendo en esa casa de por vida y que la señora, cálmese un poquito, y que la señora, la compradora, se iba a dedicar a cuidar a la vendedora por todo el tiempo que fuera necesario. Entonces, si en esa condición que usted no contradice y que acaba de afirmar por lo demás, es real, es esa condición la que él reclama que no se está cumpliendo y la que da origen a un hecho bastante más grave de todo lo que usted señaló, que es que la señora fue encontrada en situación de abandono y deplorable y fue llevada a la clínica. Todo eso que era mucho más importante, usted no lo tomó ni un segundo para aclararlo. Mire, traiga el documento. Señorita Carmel, claro que me gustaría yo explicarle el tema. En primer lugar, aquí donde autoriza, ¿verdad? Y quisiera mostrarle el video y fotografía al respecto. Y esto es el video que le grabé ahora para poder venir hacia acá. Permítanlo. Buenas tardes. Mi nombre es Amalia Barrera. Tengo entendido de que María Garate hizo una demanda por la venta de una de mi casa. La verdad es que al comienzo fue todo bien, ningún problema. Y ella me ofreció de que me iba a cuidar, además que yo le tenía un suave. Un problema de ello mío. ¿Cómo se pagó esa casa? Esa casa se pagó con un subsidio, digamos, movilidad se llama. Me gustaría contarle la historia más o menos. ¿Cómo se pagó la casa? Con un tipo de subsidio, se llama movilidad. ¿Cuánto se pagó? 18.800 infracción. ¿Pesos? Sí. O sea, no, 18.800.000. ¿A quién se le pagó? A ella. ¿Y dónde está ese dinero? En el Servio. ¿Entonces no se le ha pagado? Hay tres cheques endosados en nombre de ella. ¿Y por qué no ha sido retirado? Porque se supone que se hizo un... Se iba a hacer una documentación en la notaría donde hicimos la firma de la escritura. Que él lo tenía que retirar. No. El cheque. Señora, yo los antecedentes que tengo acá, sale que usted trae el certificado de dominio vigente a su nombre. Sí. Mientras no se paga una casa, no tiene por qué haber certificado de dominio vigente a nombre del comprador. Explíqueme eso. No sé. Yo le he querido comprar el cheque. Lo que pasa es que él quería hacer un mandato en la notaría para cobrar el cheque. ¿Ya? Porque ella como por su incapacidad... Esto no tiene nada que ver con lo que él quería o no quería. Si esta casa es pagada a través del subsidio, se paga la casa, se manda a inscribir, se deja la chica depositada y se entrega. Pero la inscripción tiene que acreditar el pago. Sí, acá está. Está todo listo. ¿Por qué entonces? Tengo la escritura acá. No sé, sé que tiene la escritura y sé que tiene la inscripción. Lo que me parece extraño es que la señora no tenga la plata. ¿Por qué no han querido cobrar el cheque? ¿Por qué no han querido cobrar? No han querido cobrar porque quieren que devuelvan la casa para la renta. ¿Quién no lo ha querido cobrar? Ese mandato no se hizo en la notaría. ¿Quién no lo ha querido cobrar? La señora Amalia. Porque después de que ella tenía que cobrar el cheque, le dio el accidente cerebrovascular. Y el cheque se supone que el mandato decía que él tenía que cobrarlo. ¿Entonces no ha podido cobrarla? No lo ha podido cobrar. ¿Y qué mandato decía que quien tenía que cobrarla? No, íbamos a hacer un mandato porque fuimos a firmar la escritura con él. Y él pidió hacer un mandato para cobrar él por el tema de la discapacidad de la tía. ¿En esa escritura se preocuparon de dejar un sufructo en favor de la señora? No. ¿Y por qué no traducieron en derecho algo que supuestamente estaban acordando en palabras? Hice la declaración jurada y que ya no podía salir. Vale nada la declaración jurada. Bueno, lo hicimos. Porque yo pienso que una notaría sí tiene valor. No, yo no estoy diciendo que la notaría no tenga valor. Lo que digo es que esa declaración vale nada. Pero es que yo por algo... Yo puedo declarar en una declaración jurada que acabo de ver a Michael Jackson cruzando el pasillo. Acá estamos tocando un tema muy delicado. Y un tema del que yo creo que falta pulir, del que falta trabajar. Porque tenemos una legislación añeja que funciona como funcionaba otra sociedad chilena. Una sociedad chilena que cumplía la palabra. Era una sociedad chilena que respetaba a sus viejos. Hoy día, lamentablemente, lo que estamos viendo es todo lo contrario. Y cuando digo todo lo contrario, me refiero especialmente para el respeto para nuestros viejos. Esto que estamos viendo aquí, en este caso, donde una persona mayor, ni siquiera tan mayor. Fíjese que esta señora tiene 68 años. Tiene 69. Esto pasó hace dos años atrás. O sea, a los 67 años, más o menos, esta señora. Se siente muy, muy cercana a una perfecta extraña que es usted. Exactamente. Porque la familia está ausente. Tan tan cercana, sí. Y que la familia esté ausente provoca que personas inescrupulosas, extrañas, se aprovechen de estas personas. Yo jamás me aproveché de ella. Si usted no se aprovechó de ella, ¿por qué termina comprándole una casa? ¿Por qué? Como cualquier abogado se lo hubiera recomendado, si usted tenía la real intención de que la señora viviera en esa casa hasta el último día de su vida, ¿por qué no constituyó en esa escritura un usufructo que era lo que corresponde? No se podía. No se podía. Entonces no le compra. Entonces no le compra. Fue con nosotros. O sea, usted le hubiera importado a la señora, entonces no le compra. Porque usted sabe perfecto, y se lo debe haber explicado al abogado que tramitó, que esto con a ella, usted la hizo desaparecer de esta casa. Usted hoy día, hoy día, podría ir legalmente, sí. Hoy, usted podría ir a un tribunal y sacar a esta señora de esa casa. Y nadie podría obligarla a usted. Yo nunca la saqué, nunca quise sacarla. La cuidé 12 años. Señora, no está escuchando. La cuidé 12 años. No está escuchando. Me separé, estuve con ella, dormí en la cama de ella. Señora, señora, usted no me está escuchando. Yo no dudo que la cuidó 12 años. Fíjese que hemos tenido aquí historias de gente que las cuida el resto de la vida con tal de quedarse con la casa. No, yo no fui así. No hubiera confiado el departamento. No está con la casa. No me hubiera confiado el departamento. No se quedó con la casa de la señora. Pero si ella vivía ahí. Sí, pues eso lo sabemos. Yo nunca quise sacarla. Y eso es culpa de la familia, señor. Eso es culpa de la familia que las dejan solas. Totalmente de acuerdo. Las dejan solas. No, también tengo mucho que decirle a usted. Tengo mucho que decirle a usted porque en el video que usted me muestra, que entiendo la intención por la que la graba, hay mucha dirección suya en ese video. Entonces, yo a esta señora siento que está entre la espada y la pared. Hoy usted quiere recuperar esa casa. Me hubiera gustado que este empeño que tiene de recuperar la casa, que esta intención y esta diligencia que está teniendo con todos estos trámites, lo hubiera tenido con la señora antes. Porque si lo hubieran tenido antes, no hubiéramos llegado a este punto. Bueno. Ahora ella tenía una casa en Cerro Navia y la vendió. Y el caballero aquí presente cobró la plata. Es lo que estoy diciendo. ¿Y quería cobrar esta plata? Yo no creo en las nobles intenciones ni de usted, ni de él. Señorita Camiloide le podría dar la... Lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy hablando, lo que yo estoy recalcando, que usted no logra entenderlo, porque lo debe encontrar insólito, es el abandono de la señora Amalia, que la expone a esto, que la deja en esta circunstancia innecesariamente. Una mujer de 69 años, que tiene su casa, que tiene con qué puede haber pasado sus últimos años tranquila, está expuesta en esta situación. ¿Por qué? Y lo insisto, lo repito. Porque hay gente escrupulosa que no tiene ningún reparo en aprovecharse de esta situación y porque hay familia que no se hace cargo y no se preocupa. Eso la tiene a ella en esta lamentable situación. Ella está acá, las dos casas había hecho un testamento a su sobrino. Ella se enojó con el sobrino. Señora, ¿y usted sabe que el acto de testar es secreto? ¿Usted no tendría por qué saberlo? Ni menos aún tendría que saber quiénes son los beneficiarios. ¿Pero por qué lo sabía? Ella misma me dijo, no quiero que el Jimmy se quede con la casa. Yo sé por qué lo sabía. Me dijo, yo quiero venderla. No sé qué explicación tendrá usted. Me parece evidente por qué lo sabía, porque aquí la discusión y la preocupación importante no es la señora Amalia. Son los bienes de la señora Amalia. Entonces, claro que es importante para ustedes saber en favor de quién testó, cuándo testó, qué hizo con la casa, si la vendió o la vendió, cuánto costó, cuánto recibió. Ese fue su gran pecado. El quinesiólogo iba para la casa. El quinesiólogo me hizo una minuta con los ejercicios. Yo le hacía todo los ejercicios. No lo dudo. Se empezó a... En agosto, ella sufrió el accidente de la pierna. No lo dudo. Yo estuve los 10 días con ella en el hospital. Sí, yo no lo dudo. Él fue un puro día. No lo he puesto en duda y lo insisto. Y lo dije hace un rato. Lo reitero de nuevo, para que usted le quede claro. Yo le digo claro. Usted hizo todo eso hasta que firmó la compraventa. No. Eso es correcto. No. No. Después seguí con ella. Y mi hija tiene 24 años y es técnico en enfermería. Y ella la cuidó. ¿Y por qué la dejó votada? Ella la cuidó. No la dejé votar. Usted la dejó votar su hermano. Ese día en el accidente, ¿con qué le estaba? Usted y todos sus hermanos lo dejaron votar. ¿Con qué le estaba ella en ese momento cuando tuvo esa accidente? La caro venía en camino. No me puede negar eso. ¿Y por qué? ¿Producto de qué? De mi llamada. ¿Verdad? ¿Y en qué condiciones la vio la caro? ¿En qué condiciones? Claudio me llamó a mí y me dijo que la tía estaba mal. ¿En qué condiciones? ¿En Claudio? ¿Y estaba sola? ¿Por qué no le pagó una persona? Pero estaba sola. ¿Por qué no le pagó una persona para que cuidara a la señora? Yo siempre la cuidé gratis. Sí. ¿Por qué no le pagó una persona? Yo nunca fui a un contrato. Eso es falso porque tengo documento que acredita que el día 24 yo le depositaba a mi hermana para que le hiciera el sueldo a ella. Mentira, eso es falso. No, ahí está el nombre de mi hermana. Eso es falso. Los 200 mil pesos que le pagaba mensualmente a ella. Mentira. ¿Dónde está esa plata? ¿Sale mi nombre? No, porque yo le suelo depositar a mi hermana para que llegue para acá. Son palabras. Usted se llevó todas las joyas de ella, ¿se acuerda? Ahora la interés es que usted tiene. Ahora se metió a la casa a sacarle una mesa de mármol. Le sacó la mesa de mármol. Le sacó el copigüe que tenía ella. ¿Por qué lo hizo? Porque se estaba secando el copigüe. Pues se inquieta en la casa, yo no le he movido nada. ¿A qué le parece que usted, un tercero ajeno y extraño, que se queda con la casa de esta señora, tiene autoridad para preguntarle al hermano de la señora dónde se llevó un supuesto copigüe o una caja? ¿Pero por qué viene a buscar eso? ¿Por qué no se preocupa de ella? ¿Usted cree que usted tiene autoridad para preguntar eso? Por el cariño que yo le tengo, yo creo que sí. Por el cariño que usted le tiene. El cariño se terminó cuando le vendió la casa. El cariño que usted le tiene debió haber alcanzado hasta ocuparse por la señora. El cariño por ella. Ahora le nació el cariño a su hermana. Yo le llamo todos los días, sagradamente, le llamo tres, cuatro veces al día. Usted tiene un minimarket. Y por eso me percaté que mi hermana estaba con problemas. ¿La trae un pilopano a su hermana? ¿De llevarle un paquete de mercadería? Jamás llegó a una mercadería, nunca. Un día llegó con una bebida abierta y unas galletas, unos nachos abiertos. No, eso es falso. Y eso lo dejó en la casa. Andaba con su esposa. Y la tía Amalia ahora está con su exesposa. No está con su hermana. Bueno. En Maipú, con la roja. ¿Por qué usted quiere hacer uso de la pensión de la señora para pagarle a una persona? ¿Por qué no saca de su bolsillo y le paga a usted? De hecho, yo, de mi bolsillo. ¿Saca de su bolsillo y le paga a una persona? ¿Sabe cuánto sale? ¿Sabe cuánto sale pagando a una persona? Un poquito, un poquito. Un poquito de usar el sentido común. ¿Usted cree que tiene derecho a preguntar eso? ¿Usted cree que tiene derecho a disponer sobre eso? ¿Ustedes son unos extraños en esta familia? Un poquito de sentido común. Un mínimo de sentido común. Dios mío. Todo lo que han discutido tiene que ver con plata. Con bienes. A la señora Amalia no le importa a nadie. Le importó a todos. Mientras tuvo bienes. Ahora que no tiene bienes, no le importa a nadie. Que esté en la cama y que su hija de 16 años la cuida, a usted le parece criterioso. La señora dice 16, el caballero dice 16, no tengo idea. Si tengo dos testigos que dicen una cosa y uno que dice otro, no sé. Su sobrina y su hija no fueron las que firmaron la declaración jurada. Fue usted. Y usted lo está cumpliendo con ese deber que firmó. ¿Él la sacó? En ningún momento yo pedí que la sacara. Señora, no voy a discutir sobre discusiones. Esto ya lo hablamos. Tal como señal el caballero, las condiciones en que estaba la señora, el descuido no parte de ahí para adelante. El descuido viene desde antes. Por eso llegó a esas condiciones. Y esas condiciones son las que usted declara y desgarra vestiduras, se comprometió ante notario cumplir o no ha cumplido. Yo lo cumplí. Caballamente lo cumplí hasta el final. Él puede decir muchas cosas. Señor. ¿Puede mandar periodistas a preguntarle a los vecinos? Sí, claro. Va a hacer una encuesta pública. Al asistente social. No, no sabe los resultados. Pero es que yo no tengo cómo comprobarle. ¿A quién traje papeles? Señor. ¿Esta señora no tiene hijos? No tiene... No. No. Dios mío, qué terrible. Tengo aquí un video que le puedo mostrar de la Navidad, de esta Navidad. Nunca pasó una Navidad con su hermana, jamás. Yo siempre le di esa alegría. Si usted hubiera escuchado lo que yo dije en algún minuto, se habría dado cuenta que lo que yo dije, resumiéndolo en una frase, es que la señora Amalia está en esta situación por el abandono de todos. Por la despreocupación de todos. Si yo hubiera tenido un familiar, uno que le hubiera importado ella, o una amiga real que le hubiera importado ella, esa amiga no se queda con su casa. Esa amiga no firma una declaración jurada para cuidarla. Esa familia no permite que amigas de esa calaña se le acerquen. Y eso es lo que tenemos que aprender de estas situaciones. Que nuestros adultos mayores, nuestros viejitos se ven expuestos a estas situaciones por el abandono que hacemos, por la indiferencia. Y esa preocupación que yo veo tan apasionada cuando las señoras o los señores tienen bienes, yo quisiera verla respecto a ellos, no a los bienes. Caballero. Me escucho. Aquí el asunto es recuperar ese dinero de la señora Amalia y con eso procurarle a ella un mejor pasar diario para el tiempo de vida que le quede. El camino acá no está en seguirteándola de una parte a otra mientras intentan alumbrar algo que está legalmente ejecutado. La señora, tal como usted lo señaló, hizo una transferencia de su propiedad en pleno uso de sus facultades mentales. Así es. Todos los cuestionamientos éticos que podamos tener, que yo tengo millones, fueron también producto de la negligencia de su familia. Ahora intenten recuperar, cobrar ese dinero, pero por favor, pensando en ella, no vuelvan a omitir que ella es una persona que sabe lo que quiere, que entiende lo que pasa y que seguramente esta situación de haber confiado plenamente en un desconocido que la defraudó y que la lleva incluso a perder su casa, la debe tener desolada. Yo no la defraudé. Lo único que le queda hoy es su familia. De ustedes depende que por lo menos lo que queda de vida sea feliz. Se cierra la sesión y yo no sé. Si una señora, que no puedo evitar decírselo, si uno tiene buenas intenciones, si uno le tiene cariño a alguien, si uno hace algo para ayudar a una amiga, por ejemplo, y mi amiga de agradecimiento me dice, te quiero vender mi auto, te lo quiero regalar, te voy a dejar mi anillo de mi mamá. Uno dice, no, la tía Maya le regaló un anillo a los 10 años, mi hija. Y la Kimberly se lo sacaba, lo dejaba en el baño. Dije yo, se lo devuelvo. Cuando la Kimberly tenga conocimiento, se lo regala. Yo la quiero conmigo a ella. No quiero que la lleven. ¿Por qué le apagaron el celular? Si yo fuera caballero, tampoco la dejaría hablar con usted. Y se cierra la sesión.